Just Another Dream es un single de baile de 1989 cantada por Kathy Dennis. Aunque se lanzó por primera vez en 1989, no pudo ingresar a la lista del Reino Unido, y luego se volvió a emitir en 1990 y luego nuevamente en 1991. Lanzado unos meses más tarde en los Estados Unidos con una versión diferente, una versión más corta de la versión de álbum, alcanzó el top 10 de Billboard en enero de 1991, alcanzando el número 9 el 2 de febrero de 1991. También alcanzó el número 2 durante tres semanas en la lista de baile. Alex Henderson de All Music escribió que es uno de los puntos más importantes del CD. Just Another Dream fue relanzado en el Reino Unido, julio de 1991, con la misma versión y material gráfico que el single estadounidense. Esta vez la recibió una importante emisora de radio y alcanzó el número 13. Se produjeron dos videos para los diferentes lanzamientos. El primero fue dirigido por Russell Young y el segundo fue dirigido por Greg Masuak. La canción fue coescrita por Dancing Danny D, nombre real de Daniel Koyo Puku, también llamado The Move, que también produjo la canción y cantó los coros. Y aquí viene la confusión que todos hemos cometido cuando escuchamos el tema Just Another Dream, ya que Daniel Koyo Puku tiene una leve semejanza con las vocales de Rick Astley. Y esto llevó a que la gente piense erróneamente que Rick fue a cantar el tema solo en los coros. En fin, una curiosidad musical. Gracias. 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 Gracias.